Música Entonces, si son nuestras tierras, ¿por qué ellos vienen a adueñarse de algo que no es de ellos? ¿Por qué? O sea, ¿y por qué el gobierno los apoya a ellos? ¿Por qué tienen dinero? ¿Y nosotros no? Música El mismo problema que tenemos, que conocemos todos los inquidatarios, que hay el conflicto con la minera, que en el 2012 se hicieron transiciones de contrato, los dos por ambas partes, y es el que está ahorita en pleito. ¿Por qué? Para revisar el contrato, y ellos pues decían que sí, pero nunca, nunca tuvimos esa reunión. Música Música Decidimos hacer un plantón pacífico, sin tapar la entrada, porque ellos entraban y salían. Y pues no, duramos como tres meses y con la fuerza pública nos echaron para afuera. Nos quemaron jacales, todos tumbaron, quemaron, mandaron a traer gente de fuera, para avalentar a la gente, y así nos pudieron sacar. Nos sacaron, pero sí duramos allí como tres meses en el plantón. Y nosotros, bueno, es que nosotros siempre hemos dicho que estamos abiertos al diálogo, y a que venga la inversión y el trabajo. Nunca hemos dicho que no queremos que se vayan, no, no, no. Los que estén ahí, pero siempre los que vayan, por la renta van a las tierras, porque ellos nomás están ganando. Ellos están explotando, están sacando a diario, no sé cuántas toneladas de plata, se produce plata, plomo, sí, y hace poco también les importaban oro. Ahorita, pues, ese, el agua que está saliendo de la mina, te la están dando a pequeños propietarios. Pero le están vendiendo, pues, más bien, que vienen siendo, le están dando, yo creo que, como 600 litros. El problema es que la mina, o sea, la mina, pues, no quiere arreglar porque ellos venden el agua, o sea, cada gerente que entra en la mina vende el agua. Entonces, pues, ellos, nosotros el empleo lo tenemos en tribunales, en el juzgado, pero, pues, allí siempre que el juzgado y tribunales se cargan al lado de la mina. Ellos se la venden a Tricio, a la compañía Lala, que es de Tricio, se la venden a Carlos Herrera, que es de Chichota, y a Antillón, y a los otros de aquí, de unos, que les dicen, unos Gutiérrez, de Gómez. Y a Guajardo, a Quiquilo, a Antillón, y a los Menonas, a los Menonitas. En el contrato quedó que el ejido iba a agarrar el agua, porque el contrato era de la mina elegido. Y quedó una clausura, quedó estipulado, firmado, que la mina se la iba a dar primero al ejido, donde tenía el contrato. Pero ya, como ellos miraron que los pequeños se arrimaron, ellos prefirieron venderla. Estamos en el puente, en el puente de la sierrita. Aquí pasa agua, agua de la mina, que viene del aborero de la mina. Aquí tiene muchos años pasando el agua, no deja de pasar. No es potable, es la que saca de la mina, con la que trabajan allá abajo. Hay muchos metales, minerales, mucho orsénico, mucha sal, mucho plomo, mucha plata. No está tratada esa agua contaminada, está contaminando las tierras, los pastos, alfalfa, maíz, avena, trigo, todo está contaminando aquí. Esto, en una semana cierra, si hacen su trabajo, ahora sí, Semarná y Profepa y Ceprofis, que son riesgos ambientales graves. Cierran en una semana porque están contaminando las tierras, que ya no sirven para cultivo, y están contaminando el producto que comen las vacas para producir leche y la carne, fíjate, la carne. Hasta eso, son buenas gentes, son buenas personas, no quieren afectar las inversiones extranjeras, pero cuando ya las inversiones extranjeras abusan mucho de los ejidatarios y de la riqueza nacional, ellos quieren que se larguen mejor. Porque ya se les puede meter hasta demandas porque sus tierras ya no sirven. Ya no sirven sus tierras porque se regó con agua netamente contaminada con altas concentraciones de arsénico y otros metales pesados. Bueno, la platosa, indebidamente, lo que yo sé es que la planta, la planta de Excelum, que es la que tiene la mina, le pasó el agua a un particular para usarla en riego, lo cual es indebido y nadie ha hecho caso a esa situación. Porque ya se han hecho análisis del agua y vemos que no es apta para el riego, no es recomendada para el riego. Entonces, de ahí hemos dicho que va a traer consecuencias porque a la larga hasta va a contaminar el suelo. La mina de Ojuela dio por muchos años mucha plata. También está por ahí, cerca de Mapimí. Entonces, también se inundó, está bien inundada. Y de esa también dicen que se pudiera sacar esa agua para regar y para, como se está haciendo aquí. Pero el problema es que viene sumamente contaminada esa agua. Precisamente no son aptas ni para el consumo humano ni para el riego agrícola. Pero aquí nadie ha tomado cartas en el asunto, ni la Conagua, ni la Semarnat, ni nadie. Han dejado que corra el asunto. Es una omisión tremenda, ¿verdad? Gracias. 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 Gracias.